Música Cuando no estoy en mi tierra, vivo con melancolía Cuando no estoy en mi tierra, vivo con melancolía Pero en este que es la lejanía, que es donde los hombres se superan Pero en este que es la lejanía, que es donde los hombres se superan Y en esa forma se pasa la vida entera, agonizando con melancolía Música Ya es un tormento muy grande, cuando no estoy con mi viejo Ya es un tormento muy grande, cuando no estoy con mi viejo Y a medida que yo me suelto lejos, más cariño siento por mi padre Sé que estamos en la tormenta mis pesares, que con melancolía me fue un desespero Y a medida que yo me suelto lejos, más cariño siento por mi padre Música 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 Música